Jueves de la 19.00 El Evangelio según San Mateo capítulo 18 versículo 21 al capítulo 19 versículo 1 En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete sino hasta setenta veces siete Entonces Jesús les dijo El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores El primero que le presentaron le debía muchos millones Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos Y a todas sus posesiones para saldar la deuda El servidor arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo El rey tuvo lástima de aquel servidor Lo soltó y hasta le perdonó la deuda Pero apenas había salido aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía Págame lo que me debes El compañero se lo arrodilló y le rogaba Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo Pero el otro no quiso escucharlo Sino que fue y lo metió en la cárcel Hasta que le pagara la deuda Al ver lo ocurrido sus compañeros se llenaron de indignación Y fueron a contarle al rey lo sucedido Entonces el señor lo llamó y le dijo Siervo malvado Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero Como yo tuve compasión de ti Y el señor encolarizado lo entregó a los verdugos Para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía Pues lo mismo hará mi padre celestial con ustedes Si cada cual no perdona de corazón a su hermano Cuando Jesús terminó de hablar salió de Galilea Y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Si ayer era la corrección fraterna Hoy Jesús nos consigna sobre el perdón de las ofensas La propuesta de Pedro parecía generosa Pero Jesús va mucho más allá Setenta veces siete significa siempre El número siete en aquella cultura significaba plenitud O sea siempre y sin limitación alguna Sea cual sea la ofensa que te hayan hecho Y lo aclara con una parábola La parábola con la que Jesús responde a la pregunta de Pedro No responde a la cuestión de cuantas veces hay que perdonar Sino que muestra más bien Cuál es el fundamento del perdón cristiano La venganza era una ley sagrada en todo el antiguo oriente Y el perdón humillante Pero para el cristiano la contrapartida de la venganza Es el perdón ilimitado La parábola exagera a propósito La deuda de diez mil monedas de oro impagable Simboliza la situación de toda persona A quien Dios perdona por pura gracia La actitud del ciervo despiadado Retrata la mezquindad del corazón humano Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Unos a otros nos debemos cien monedas Una ridiculez en comparación con lo que se nos ha sido perdonado El contraste sirve para destacar El perdón que Dios concede Y la mezquindad de nuestro corazón Porque nos cuesta perdonar una insignificancia Se trata de una historia en la que se rompe la lógica Nuestra lógica pide justicia para castigar a los canallas La lógica del Evangelio pide perdón siempre Dios nos abre la gracia de su perdón De una manera insospechada Pero la retira ante los corazones ruines Que niegan el perdón al prójimo Lo propio de Dios es perdonar Lo mismo han de suceder los seguidores de Jesús Quien haya experimentado la misericordia del Padre No pueden andar calculando las fronteras del perdón Y la acogida a los hermanos El aviso es claro Lo mismo hará con ustedes mi Padre del Cielo Si cada cual no perdona de corazón a su hermano Por eso necesitamos ahora más que nunca La presencia y la fuerza del Evangelio En el Padre nuestro Jesús nos enseñó a decir Perdónanos como nosotros perdonamos En el sermón de la montaña Jesús nos exhorta a reconciliarnos con el hermano Antes de llevar la ofrenda al altar Una de las bienaventuras es Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia El gesto de paz antes de ir a comulgar Tiene una intención Ya que unos y otros Vamos a recibir al mismo Señor Que se entrega por nosotros Debemos estar después mucho más dispuestos A tolerar y perdonar a nuestros hermanos Solo perdonando se puede acabar Con todos los excesos de la violencia Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones